Mucha atención que en la mañana de hoy 28 de septiembre del año 2022 se han registrado varios accidentes, tres accidentes, uno de ellos múltiple, el cual ha generado que aproximadamente siete vehículos colisionaron en el río Piendamó. Este accidente múltiple se suma a los accidentes que se han venido registrando en las últimas horas y es que está disparada la accidentalidad en la vía Panamericana. Estas imágenes corresponden a la mañana de hoy miércoles 28 de septiembre del año 2022 donde como podemos apreciar siete vehículos colisionaron en el río Piendamó. Imágenes del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Piendamó quienes atendieron esta emergencia. Al fondo se puede ver un camión que también se salió de la vía y se volcó en la curva. Esta curva que se ha vuelto pues un sitio de bastante accidentalidad, como podemos apreciar, un carro blanco, un camión de postobón, un vehículo de trascendío, un carro particular, una eco de transporte público. Reiteramos, son siete los accidentados en este momento en el río Piendamó. Cubrimiento especial de parte del equipo de producción del informativo Piendanotas y las autoridades en este momento están atendiendo esta emergencia que se presentó en el río Piendamó en horas de la mañana de hoy 28 de septiembre del año 2022. Reiteramos, accidente múltiple en la vía Panamericana, exactamente en el puente de Piendamó. En total fueron tres accidentes de tránsito donde están involucrados 11 carros, una motocicleta, una persona herida. Autoridades investigan las causas de los accidentes. Múltiple en la vía Panamericana, el transporte en la vía Panamericana, la vía Panamericana, y la CC por Antarctica Films Argentina